Desafío del Indio 2019 Bueno gente, estamos en el Desafío del Indio 2019 Vamos a tratar de hacer una especie de motoblog Una parte nueva del canal Porque voy a tratar de correr varias carreras Así que Creo que sería interesante traer las carreras que participo Uy, que paisaje Así que bueno, estamos yendo al desafío con un suscriptor Que nos hizo el aguante Estoy re agradecido Gracias a el conseguí WIFI Y cargar el celular Esta ciudad no tiene señal Así que bueno Este desafío en San Luis San Francisco en Monte de Oro Mira lo que es esto gente Todas las motos que hay La putada Mañana lo que va a hacer Esto va a ser un WhatsApp Comerar Mi � Private Comerar El Comerar Lo que es que hay Si es que hay La puro El 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 ¡Suscríbete! 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 ¡La concha de mi madre! ¡A la manguera verga esta! ¡Y la puta que me remis parió! ¡Qué verga! ¡Qué manguera hija de puta! ¿Está bien? ¡Sí! ¡Paso! ¡Dale! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuera la concha abriendo a mi madre! ¡Fuera la concha abriendo a mi madre! ¡Fuera la concha de tu madre! ¡Fuera la concha abriendo a mi 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 madre! ¡Gracias! ¡Fuera la concha abriendo a mi madre! ¡Oh, ya, ya! ¡Woo! ¡Ale! ¡Oh, ya, ya! ¡Oh, ya, ya!